Yo no hago rap, el rap me hizo a mi Paro el colchón, hoy no voy a salir Soy el esperma perdido de Lenin Vladimir Cuatro de la mañana editando, no puedo Dormir, no le cuenten a mi familia Que el hip hop fue la droga que me hizo así A los 15 entré y ya no pude salir Esto me da identidad Y una forma de vivir Olor de la pintura, vamos a sentir un aerosol Vamos a mover los tímpanos con los golpes De hip hop, rap me sabe esa libertad Me sabe esa rebelión Me sabe el bien con drogas o con solo Tu sabor, tu llenas el hueco De mi existencia sin sentido Cuando crea tener alguno seré un muerto vivo Si pierdo la pasión como Kobe Me daría un tiro Yo no hago rap, el rap me hizo a mi Nací con una cicatriz que dice MC Grabas una vez al mes, que te crees Para mi el rap es el escape de esta hoy es tres vez Todo el mundo contra mi no me amaestré Sé que sería más feliz si cantara Good Bless Mentirme lo menos posible y escribir lo que es La universidad no es remedio para la pintura Vamos a sentir un aerosol, vamos a mover los tímpanos con los golpes De hip hop, rap me sabe esa libertad Me sabe esa rebelión Me sabe bien con drogas o con solo tu sabor Cuantos me llamarían amigos si les digo que ahora mismo tengo marihuana Físicamente estoy solo no solo por el vacío de mi alma Lo que quería no era fumar sino fumar en tu cama Después hacerte el amor con el frío de la mañana Regresame la curiosidad de saber que se siente dormir con tus caricias La dejé entre tus sábanas Yo quería hablar de lo que me hace sentir el hip hop Tengo que amar cosas inertes porque tu ausencia me obligó Le hago el amor a una base, de ella no espero una traición Ya casi pasa un mes, pronto serán dos Aunque pase un año, seguro que diré, el tiempo nada curó Solo me acostumbro a vivir con las heridas No soy otro hedonista que las tapa con plastilina Te darás cuenta de lo real que fui Conmigo sufriste mucho, pero nunca habías sido tan feliz Olor de la pintura, vamos a sentir un aerosol Amo mover los típanos con los golpes de hip hop Rap, me sabe esa libertad, me sabe esa rebelión Me sabe bien con drogas o con solo tu sabor Como siempre, tú y yo de nuevo solos Que los pinches universitarios vengan a matarme O con tanta tarea jamás me alcanzarán No digan 24-7 ni esas mamadas Si no lo hacen, el mundo es core En diciembre de 2012 La puta escuela no te deja rapear